Buenas a todos. Bueno, hoy vamos a echar un derbi alemán, el más famoso de los últimos años. Yo voy a elegir mal Dortmund contra el Bayern Múnich. Aunque bueno, es verdad que históricamente no ha sido un derbi, sobre todo ha sido a través de las últimas décadas que el Dortmund ha sido una mayor potencia en la Bundesliga, pues se ha convertido en una especie de derbi, pero no es tan histórico como el Schalke Dortmund o el Leverkusen Bayern Múnich. Bueno, vamos a echar un vistazo a la alineación, miramos las tácticas. Siempre me gusta mirar un poquito cómo juega un equipo de origen e intentar adaptarme. Como hemos visto, pues el Dortmund juega un poquito al contraataque, ataques rápidos, pero también tiene presión, entonces, es variado en ese aspecto. Buen ambiente, me asignan. Bueno, a ver cómo se me va, porque el Bayern de Múnich es fuerte, fuerte, y ya sabemos que juega muy alto que la posesión, entonces intentaremos hacerles daño a la contra, con la velocidad de de Haaland, los extremos, y ya ve cómo se nos da. Abrimos para Manner. Arriba para Haaland, la baja muy bien, pero se anticipa ahí la CPU, otra vez el medio campista defensivo. La tocan en corto, toques de precisión, pase largo banda. Atención, que se puede ir en velocidad. Caracolea, nos espera. Atención, se la podemos robar, no. Se hace con ella, pero pasa flojo atrás y recuperamos. Atención, que podemos salir a la contra. Hazard, que es un hombre muy rápido. Toca arriba para Haaland. Atención, Haaland, controla muy bien. Se va del primero, pero el segundo le roba la pelota y sale del Bayern de Múnich otra vez en posesión. Toca para Müller. Müller busca asociarse. Toca para Kimmich. Abre de nuevo para Gnabry. Devuelve para Kimmich. Toca de primeras, pero la pierde. Otra vez posibilidad de contra. Atención, Haaland. Controla. Se intenta ir con un toque largo, pero le intercepta muy atenta ahí la defensa del Bayern de Múnich. Que vuelva a tocar con calma. Pero de momento están un poco imprecisos. Hay que intentar aprovechar porque esto no... Recuperamos de nuevo. Muy bien de momento los centrocampistas del Dortmund. Muy bien colocados. Atentos al corte. ¡Uy! Cuidado ahí. El despeje del portero. Estiró la pata Lewandowski. Parece que le dio con la mano. De todas maneras, es muy peligroso. Volvemos a tocar con calma. Guerreiro se va de uno. Busca asociación con Bellingham. Bellingham para Reus. Reus pasa en profundidad. Se le fue desviado. Recupera el verde Múnich. Atención, toques rápidos en el medio del campo. Lewandowski. Ahora va a andar para Naby. Caracolea de nuevo. Un jugador con mucha técnica. Muy talentoso. Va a ser profundidad para Lewandowski. Pero Hummels estuvo muy atento. Y ahora sí despeja bien el portero. Atención, Sule. Que va en... ¡Uy! Hubo un agarrón ahí. Finalmente se queda la bola. El Bayern de Múnich. Toca para Kimmich. Kimmich para Müller. Por Edka. Atención. Pasa en profundidad. Ahora sí es bueno. El disparo mordido de Comand. A las manos del portero Cobel. Y vuelta a empezar para Dormund. Toca de cabeza muy bien. Atención, Monir. Toca atrás para Kanji. Pasa a media altura para Hummels. Para Hummels. Guerreiro. Busca a su excepción. Atención, se puede ir. Busca más apoyos. Atrás para Hummels. Toca para Bellingham. Hazard en la banda. Pasa arriba para Haaland. Que la baja muy bien de cabeza. Pero intercepta la defensa del Bayern de Múnich. Tocan por el medio. Atención, ahora abre la banda para Comand. Pero se les va largo. Sí, curiosamente están imprecisos. La CPU con el Bayern me esperaba toques más precisos. Aunque han tenido ahí prácticamente uno contra uno que ha disparado mordido Comand. Pero de momento un poco imprecisos. Y nosotros, con cierta sensación de peligro, pero no llegamos a acabar ninguna jugada. Entonces, hay que intentar mejorar en ese aspecto. Atención, Davis. Puede centrar. Está solo. Centro bombeado al primer palo. Fácil para las manos del portero. Parece que el árbitro pitó falta en ataque. Desestabilizado al portero en el salto. Sacamos en largo. Intentamos bajarla, pero no recupera a Bayern de Múnich. Que ahora está mejor colocado en el medio del campo. Toques en corto. Ahora sí, con mucha precisión y calidad. Atención, Lewandowski. Le salimos al corte. Nos vamos abajo. Yo creo que tocamos la bola. Pero fue una entrada bastante peligrosa y el árbitro pitó falta. A ver si vemos la repetición. Ahí no se ve que tocamos la bola. Pero, claro, fue muy agresiva y pitó falta. Gracias a que tocamos la bola no nos sacó tarjeta. Atención. Hacen un engañe. Saltamos. Uy. Pegan la barra de atrás. Falta muy peligrosa. Muy bien sacada por Lewandowski. Que gracias a Dios no finalizó dentro de la red. Tocamos atrás para Hummels. A verle para Guerreiro. Se va en velocidad. Caracoleamos. Toque para Hazard. Intentado contra uno. Pero se la roba el lateral derecho del Bayern de Múnich. Que vuelven a salir. Con toques de precisión en medio del campo. Ahora no estamos tan precisos en los cortes defensivos. Hay que intentar. Otro pase en profundidad. Atención Coman. Increíble parada del portero. Y el rechace se va fuera. Otra jugada idéntica antes. Pase en profundidad. Muy bien medido. Uno contra uno. Perigrosísimo. El portero achicó muy muy bien. Y la paró con el pecho. Pero sí. Vemos que ahora el Bayern de Múnich está tocando muy muy bien en medio del campo. Y llegando con claridad al ataque. Que al fin y al cabo es lo importante en el fútbol. Hacer ocasiones de peligro. Y de momento nos estamos salvando porque el gol no ha llegado. Pero ojito. A ver si nos recomponemos poco a poco. Toca de nuevo el Bayern de Múnich en medio del campo. Sin prisa. Lewandowski intenta cogerla. La retiene. Pasa atrás. Atención Müller. Puede disparar. Gol de Müller. Lo estábamos avisando. Estaba tocando muy bien el Bayern. Y a la tercera la vencida. Muy bien luchado ahí por Lewandowski. Tocado a Navri. De primer toque a Müller. Que la verdad es que parecía que estaba jugando durante el partido de MCD. Y se suma al ataque muy bien. Tiene mucho recorrido este jugador. A ver si cambiamos algo en las tácticas. Vamos a poner un poco de presión de equipo. Hay que hacer algo porque si no. Nos comen eh. Tocamos en defensa. Müller para Dabu. Abrimos para Hazard. Muy buen toque para Guerreiro. Atención. Puede ser un centro peligroso. ¡Tremate de cabeza! Facilita para Neuer. Que para con mucha seguridad. Pero bueno. Hay que ir avisándoles de momento. Buena reacción al gol. Y a ver si ganamos confianza. Kimmich. La baja de pecho. Balón para Müller. El autor del gol. Goreka. A Müller de nuevo. Y pita el árbitro falta. Que parecía clara. Problemas eh. A la hora de defender ahora. Para el Dortmund. Porque no. Nos están ganando la partida en el campo. Ahora si recuperamos. Tocamos atrás. Para no perder la posesión. Cobel que puede despejar. Busca en corto. Dabu de nuevo. Uf. Que entrada más peligrosa eh. Atención. Que puede ser tarjeta. Puede ser tarjeta. Y si. Tarjeta roja. Esto. Es muy importante. Puede cambiar el rumbo del partido. Entrada muy peligrosa por atrás. Eh. Yo creo que fue. Uf. Fue peligrosa. Podría. Podría haber sido amarilla o roja. Ambas decisiones. No hubiesen sido incorrectas del todo. El árbitro decidió que era roja. Muy peligrosa. Hubo contacto. Fue por detrás. Atención. Aquí. Peligro en la banda. Paso por miradito. Buscamos el centro. Uno contra uno. Nos la roban. Atención. El Bayern de Múnich. Que ahora puede salir al contra. Posiblemente cambien un poco de táctica. Y replieguen un poquito. Porque ahora estamos en superioridad numérica. Y. Y el Bayern sabe que el Dortmund va a ir a por el partido. Va a ir a remontar. Atención. Múnich. Toca en corto. Con precisión. Lewandowski está muy solo arriba. Parece que va a ser el hombre referencia. Y todos los demás. Van a estar atentos a las pérdidas y a la defensa. Ahí está. Recuperado. Ahí sale para Brandt. Se puede ir. El balón sale un poco rebotado. Pero se va Brandt. Caracolea. Busca contacto. Se equivoca en la entrega. Y atención que puede haber ahora contra del Múnich. La lleva Coman. Uno de los jugadores más peligrosos en esta primera parte. Atención Müller. Puede chutar. Decide pasarla. Pero falla. Recupera el Dortmund. Atención Dawud. Con mucho espacio. Abre para Guerreiro. Lateral izquierdo del Dortmund. Devuelve para el Badoud. Que de primeras. Otra vez para Guerreiro. Se asocia con Hazard. Muy participativo. Por parte de las finales del Dortmund. Atención. Que se equivoca en la entrega a Kanji. Y Fumes. Que sale a intentar cubrirle. Atención. Puede ser otro gol. Para el portero. Y segundo también. Increíble. El contraataque peligrosísimo del Múnich. Es un error garrafal de Kanji. Desde luego. De los mejores jugadores del Dortmund. En lo que llevamos de partido. Porque ha salvado varias ocasiones clarísimas. Otra vez recupera el Bayern de Múnich. Que de momento no se ve muy afectado por la expulsión. Ahora se equivoca en la entrega. Despeja el portero. De primeras. La baja bien Haaland. Reus. Con mucho espacio. Se equivoca en la entrega. Se le fue un poquito el balón largo. Y sale Danto ahí. El defensa del Múnich. Quedan pocos minutos para el final de la primera parte. Toca el Bayern. Kimmich. Kimmich. Balón largo para Coman. La bajamos muy bien ahí. Toca de pidas para el portero. Toca en corto para Guerreiro. Hummels. Reus que baja para ayudar a la salida de balón. Pero se equivoca en la entrega. Atención. Disparo de fuera del área de Lewandowski. Se marcha un poco elevado. Estuvo ahí muy buena decisión. Porque había entrado en fuera de juego su compañero. Y el pase claro no podía hacerlo. Y decidió tirar desde fuera del área. Jugar con mucho disparo. Y no se fue por demasiado. Otra ocasión para el Bayern de Múnich. Es el Dortmund que no termina de coger confianza. A ver si poco a poco. Atención, Belinga. Vale, para Guerreiro. Hazard. Caracolea. No se la quitan. Vuelve el balón para Guerreiro. Atención, Belinga. Puede chutar. Y se fue muy arriba. Un disparo flojo. Y final de la primera parte. En la que ha sido claramente superior el Bayern de Múnich. Pero que se ha encontrado con la sorpresa de la expulsión. Entonces, a ver lo que pasa ahora. Siete disparos a favor del Bayern. Dos el Dortmund. Dormund. Posición más o menos igualada. Decién Müller. No le entra nadie. Pase elevado. Abanda para Nabry. Que estaba fuera de juego. Posesión para el Dortmund. Que va a sacar Guerreiro. Bellinga. Bellinga. Bellinga para Reus. Toca en corto para Daud. Este para Múnich. Vecion Brand. Puede gatear. Tiene espacio para centrar. Atención. Haaland. A punto de llegar de cabeza. Despejó muy bien la defensa del Bayern. Que ahora abre una banda para Sule. Sule para Kimmich. Intenta pasar a Lewandowski pero la pierde. Pero enmienda su error. Y recupera de nuevo. Atención. Abren para Nabry. Que no llega muy atento a Guerreiro. Que está siendo de los jugadores más participativos y acertados. Por parte del Dortmund. Vuelve el balón a él. Abre. Para Guerreiro. De nuevo Hazard. Caracolea. Busca el pase elevado para Guerreiro. Control de pecho magnífico. Pero sigue buca en la entrega. Y recupera el Bayern de Múnich. Pavar para Sule. Puede abrir la banda. Y lo hace así para Davis. Davis. Pase medio muy peligroso. Roba Guerreiro. Regatea la defensa. Puede definir. ¡Atención! ¡Gol! De Guerreiro. Increíble recuperación. Fallo en la salida de balón del Bayern. Y... No, perdona. Dormund, eh. Muy bien recuperado. Guerreiro. Besar al corte central del Bayern. Lo recorta perfectamente. Y la definición es simplemente perfecta. Balón fuerte. Elevado. Nada pudo hacer ahí, Neuer. Partido empatado. A ver qué hace ahora el Bayern de Múnich. Kimmich de primera para Naby. Busca el regate. Viene a Judas. Decide pasar atrás para Pavard. Kimmich. De primeras. Otra vez para Pavard. Naby de nuevo. Toca atrás. Otra vez recuperación del Dortmund. Atención, Haaland. Se puede ir en velocidad. Agacha la cabeza. Corre. Nadie le puede pillar. Dispara alto. Buscando la escuadra ahí fuera. Ahora sí, el Dortmund recuperando muy rápido la pelota. Y saliendo a la contra con mucho peligro. Esta vez por parte de Haaland. Que le pegó a reventar. Pero se le fue un poco elevado el disparo. Pero en carrera imparable. Increíble cómo agachó la cabeza. Que es su forma característica de sprintar. Para intentar ser más aerodinámico. Ahora pasa en largo del Bayern. Buscando otras opciones en ataque. Y también así arriesgar menos. Pero están fuera de juego. Coman. Posesión para el Dortmund. Toca atrás para Kanji. De primeras para Hummels. Dawood. Abra banda para Monier. Busca asociación. Pasa arriba para Haaland. Y trata de bajarla. Pero no lo consigue. Coman busca compañero con el que asociarse. Toca de primeras para Davis. Davis para Coman. Tandorski. Otra vez para Coman. Ahora tiene más espacio para correr. Intenta pasarla. Pero se equivoca. Y recupera al Dortmund. El portero despeja. Cover para Guerreiro. Increíble control. Asegura el balón para Hummels. A Kanji abre a banda para Monier. Lateral diestro del Dortmund. Caracolea pero pierde el balón. Dawood sale a presionar. Consigue el robar. Toca atrás para Kanji. Balón a media altura para Haaland. Puede ser falta. No. El árbitro dice que no. Que sigan. Recupera el Bayern de Múnich. Otra vez pase elevado. Pero impreciso. Recupera a Kanji con mucha autoridad esta vez. Atrás para el portero que despeja de primeras. Haaland trabaja muy bien. Capitado ahí. Fuera de juego parece ser. Posesión para el Bayern de Múnich. La toca a Sol para Kimmich. Otro balón largo de Sol. Para nadie. Balón a las manos del portero. Defensa decidió bajarla de cabeza para que el portero pudiera cogerla. Saca fuerte con la mano a banda. Pasen largo ahora el Dortmund. Se equivoca. Pero recupera Haaland. Atención Hazard. Tiene espacio para correr. Intenta el regate en velocidad. Muy atenta ahí la defensa del Bayern de Múnich. Y cortaron con mucha efectividad. Tocan ahora en corto. Abren para Coman. Otra vez alto. Y despeje de cabeza. No quiere complicaciones. Primer cambio del partido. Un poco pronto. Pero el Bayern de Múnich obviamente tiene que hacer algo. Quitan a Naby. Y sacan a Sané. Que es muy veloz. Puede hacer daño a la contra. Aunque Naby creo que es un poco más técnico. Pero está claro que el entrenador quiere aprovechar esas contras. Porque sabe que el Dortmund va a ir a por el partido. Con un jugador más. Atención. Caracolía Coman. Intenta regatear. Pero recupera muy bien el lateral derecho del Dortmund. Atención. Ahora hay espacio en la contra. Lava Jajaran. Ahí el pase fue interceptado. Y de nuevo posición para el Bayern. Que no renuncia del todo a su estilo de juego. Pese a estar con un jugador menos. Y dispara a Sané. Sané de primeras. Intenta recuperarla. Y lo hace. Toque atrás para el portero. Busca el pase largo a banda. Que está solo Munier. Toca en el medio del campo para Daoud. Este para Bellingham. Vuelve el balón a él. A Kanji. Toque de seguridad a banda. Otra vez. A Kanji. Toca con su compañero. Central. Hummels. Abre para Guerreiro. Uno de los mejores jugadores del Dortmund. Sin lugar a dudas. Este. Para Daoud. Daoud para Menier con un poco de dificultad. Puede ser fuera de juego. No. Puede centrar. Lo hace. Pero metió la pierna. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich. Lo mismo hace Haaland. Que recupera de nuevo. Presiona la salida de balón. Atención, Neuer. No. Quiere complicarse y despeja. Pero es un balón un poco peligroso porque recupera el Dortmund. Atención. Uf. Muy bien defendido ahí por parte de los centrales. Hernández con el balón. Toca para Davis. Este devuelve. Sule. Que ayuda ahí entre los centrales. Abre para Pavard. Este para Sané. Intenta el regate. En velocidad. Recupera muy bien Bellingham. Buen pase para Haaland. Toca de primeras. Atención que está por ser pirosa. Daoud. Para Brandt. Puede irse. Increíble ocasión. Pero el disparo fue muy centrado a las manos de Neuer. Ahora Banda. Se queda el balón. Sané para Davis. Saque de Banda. Saque de Banda. A favor del Bayern. Coman. Coman para Hernández. Lewandowski. Toca rápido. A Banda. Vuelve el balón al medio. Müller. Pregatea uno. Vuelve el balón para él. Atención. Juega muy peligrosa. Al palo. Lewandowski. Y el rechace. Bolea que se va muy, muy elevada. Ahora sí. Tiene una ocasión clara de gol. El Bayern de Múnich en un despiste defensivo alarmante del Dortmund. Porque estuvo solo mucho tiempo. Tenía tiempo para pensar. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a poner a Mrekan en el medio del campo. Sangre fresca. Vamos a mover a Royce a Banda. Y lo subimos un poquito. También a Brandt. Para intentar tener más potencial arriba. Pero a la vez sin descuidar el medio del campo. Porque Enrekan es un jugador bastante. Polivalente. Tanto en ataque como en defensa. Y en tácticas también. Vamos a cambiar un poquito. Para que no se asocien tan lejos los jugadores. Tener un poco más de apoyos. Pero sin perder el estilo de juego rápido. Akanji abre Banda. Para Mounier. Este se lo piensa. Sería algo para Jumer. Este para Guerreiro. Otra vez para Jumels. Este para Bellingham. Recorta. Enrekan en el primer balón. Se empana. Y le roban el balón. Atención a la contra. Lewandowski. Pasa atrás para Sané. Este vuelve para Kimmich. Este para Müller. Que toca hacia atrás. Para Hernández. Se asocia con su compañero Sule. Toca de primeras. La baja muy bien. Atención al baile de Múnich. Ahora ataca con peligro. Davis puede centrar. Lo hace. Un centro un poco demasiado flojo. Y recupera el Dortmund. Ahora también tiene ocasión de salir a la contra. A ver. Que decidimos. Pasa atrás para Bellingham. Este para Kanji. De primeras para Enrekan. Ahora sí toca bien. Para Müller. Tiene espacio. Se lo piensa. Caracolea. Pasa pero la pierde. Ahora recupera el baile de Múnich. Acción Sané. Este para Naddowski. Toca muy bien. Y rápido para Müller. Este para Kimmich. La deja pasar. Abre banda. Para Davis. Busca uno contra uno. Coman. Pasa atrás. Tenemos para Davis. Coman de primeras para Müller. Busca Lewandowski. Pero se adelanta. Muy bien ahí la defensa. Podemos seguir a la contra. Atención. Haaland. Pase en largo. Muy preciso. Para Brandt. Tiene espacio para pensar. Uy. Se lo piensa demasiado. Y roba el baile de Múnich. Otra contra. Está el partido roto. Coman con espacio para correr. Sprinta. Ahora se frena. Busca el regate. Busca el centro. Que hará. Centro a la olla. A las manos del portero. Muy seguro por arriba. Y... Pase largo. Con mucha calidad. Atención Guerreiro. Toca en corto para Royce. Este tacó para Guerreiro. Bellingham. Este para Enrican. Toca en corto para Daud. Este para Kanji. Abre banda. Vuelve el balón para él. A Kanji de nuevo. Who else? Este para Bellingham. Y... Final. Del partido. No me había dado cuenta que quedaba tan poco tiempo. Así que... Yo creo que vamos a echar una prórroga. Que está el partido interesante. Y... Estos partidos da ganas seguirlos. Como vemos mucha igualdad. En posesión. Precisión de pases. Un partido muy igualado. Sobre todo. A raíz de esa expulsión. Porque antes de eso. El Bayern de Muniz estaba más fuerte. Como era de esperar. Así que nada. Sacamos de medio de campo. Casi se nos va el balón ahí. Tengo que para Bellingham. Este para Enrican. De nuevo para Bellingham. Pase elevado. Intentando salvarle. Lo conseguimos. Plateamos a uno. Dección segundo. Control de pecho. Recupera. Haaland. Pero la vuelve a perder. Intenta salir al contraataque el Bayern de Múnich. Pero muy atento ahí Daoud. Aún así. Parece que le golpeó el balón en la mano. El árbitro pito falta. Toca ahora Hernández. Por parte del Bayern de Múnich. Este para Müller. No sabemos si juega de MCD o de MCO. Está en todas partes. Atención. Lewandowski. Intenta la pared. Con Sané. Pero no lo consiguen. Defendió muy bien ahí el Dortmund. Abre la banda para Munir. Está el centro para Daoud. Toque picado. Enrican. Para Daoud de nuevo. Akanji. Abre la banda. Pero sigue equivocado en la entrega. Musiala para Keimich. Este para Lewandowski. Abre la banda. Perfecto. Con Davis. Mucho peligro aquí. Recorta uno. Atención al control. Volea. Y se va alto. Una ocasión. No muy clara. Pero ahí está. Por parte del Bayern de Múnich. Controla el balón. Se le quedó elevado. Intentó la volea. Un disparo muy complicado. Pero se fue directamente a la grada. Tocamos con Akanji. Tocamos con Akanji. Balón elevado. A banda. Beringan. Vuelve para Guerreiro. Beringan de nuevo para Hummels. Guerreiro de nuevo. Buena triangulación por parte del Dortmund. Reus. Regate. Perfecto. Puede centrarla. Recorta. A su pierna buena. Ahora sí. Atención. Intentamos la volea. Pero. Nos bloquean el disparo. Buena jugada. Estuvo Royce muy paciente. Buscando una buena opción de centro. Finalmente lo hizo. En la frontal del área. Y. No. No fue para nada mala decisión. Atención. Recupera el Dortmund de nuevo. Puede ser contra Daoud. Toca de primeras. Este para Royce. Pero estaban fuera de juego. Claro. Muy atento ahí. El Linier. Bueno. Ahí está nuestro cambio. Entra Witzel. Por Bellingham. Que. Como estamos haciendo tácticas de presión. Los jugadores se están cansando bastante. Y conviene ir renovando. Más ahora en la prórroga. Los jugadores ya llevan arrastrando mucho cansancio. Atención. Pase filtrado para Lewandowski. Este abre banda. No llega al lateral. Atención. Musiala. Puede centrar. Está presionado. Lo hace. Se toca mucho peligro. Suerte que no remató ahí. Y recuperó el Dortmund. Atención. Jumels. Pase para su compañero Kanji. Este manda para Guerreiro. Toque de calidad para Royce. Que se va en velocidad. Atención aquí. Recorta otra vez. No le roban el balón. Parece imposible. Y centro. Despejó con mucha autoridad. El Bayern de Múnich. Intenta salir con el balón controlado. Lo consigue. Atención. Sané. Recorta. Este para Müller. Pase elevado. La consigue bajar el Bayern de Múnich. Controla Davis. Este de atrás. Y final de la primera parte de la prórroga. Vamos a por la segunda. Partido bastante igualado. Como vemos en los datos. Saca ahora el Bayern de Múnich. Tengo que atrás. Para Kimmich. Para Lewandowski. No, perdón. Para Chupo. Royce para Hummels. Este para Kanji. Toca para Daud. Kanji de nuevo. Abre para Múnich. Que vuelve a primer as. Es decir, intenta centro. Reboto. En el centro. En el brazo. De Davis. Y falta con cierto peligro. Para Dormund. Atención. Va en el punto de penalti. Despeja el Bayern. Cuidado ahí. Intentan controlar. Y salir con el balón jugado. Pero también tiene su parte de peligro. Va para Hernández. Este para Müller. Abre para Davis. Toca atrás para Hernández. Müller de nuevo. Muy, muy participativo en este partido. Sin duda de los mejores del Bayern. Toca para Sané. Entrada por detrás. Si conseguimos robarle la pelota. Aunque saque de banda a favor del Bayern. Atención. Sale el balón. Tarascado. Toque para Kimmich. Este para Müller. Abre la banda. Atención. Que peligro. Centro. Remate. Y desviado a la izquierda del portero. Por parte de Chupo Motin. Que desde que salió por Lewandowski. La verdad es que está teniendo bastante peligro. Daoud. Toque atrás para Kanji. Este para Hummels. Witzel. Hummels. Enrekan. Kanji de nuevo. Abre la banda con mucha precisión. Tención Mayen. Malen regatea. Se va en velocidad. Y centro directamente a las manos de Neuer. De... Ahí falta un poco de precisión. Oye. Saca en corto. Para Tela Davis. Busca asociación. Lo consigue con Müller. Pase elevado. Muy preciso. Para Musiala. Se va en velocidad. Puede buscar al centro de nuevo. Se frena. Busca la entrada. Nos tiramos abajo. Y el balón parece que rebotó por parte del jugador del Bayern. Y saque de puerta. Balón que buscamos a Haaland. Muy bien bajado. Atención. Malen. Intenta el regate. Sale el balón trastabillado. Puede recuperar Haaland. Puede ser la última del partido. Buscamos su zurda. Disparo. Bloqueado. Parece que le dio con la mano. Y atención. Minuto 117. Falta peligrosa a favor del Dortmund. Vamos a ver quién es el mejor tirador. Parece que es Royce. Con diferencia. Muy completo. Vamos a intentar buscar un poco la rosca. Hay que apuntar fuera de la portería. Y posteriormente aplicar la rosca en analógico. Para donde Neuer. Balón peligrosísimo. Cerca de la escuadra. Y Neuer que saltó con las dos manos. Y evitó el gol de la victoria del Dortmund. Vamos a verlo repetido. Que fue espectacular. Tanto el golpeo con efectos de Royce. Como la estirada de Neuer. Increíble la jugada que podría haber decidido el partido. Vemos que la cara la tiene rojiza del cansancio. Aquí vamos a ver el golpeo. Con efecto. Y la estirada con los dos brazos en el último momento. Increíble ocasión. Pero nada. Seguimos uno a uno. A menos que cambien los últimos minutos. Ya estamos en el 119. Posesión para el Bayern. Intentan no perder el balón. Tocan a banda. Musiala. Este para Davis. Atención. Recupera el Dortmund. Puede ser la última. Este para Munier. Corre. Tiene espacio. Recupera el Dortmund. Pero despeja Neuer. Directamente a banda. Últimos instantes del partido. Con toda seguridad. La última jugada. Atención. Balón para Enrican. Se duele un poco la defensa del Bayern. Centra. Despeje muerto en el área. Uy. Un despeje erróneo. Atención Haaland. Busca su zurda. Puede chutar. Disparo raso. El palo. Gol. Gol. Golazo. 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 De Haaland. En el último instante del partido. Se lleva el derbi. El Dortmund. Increíble gol. Increíble remontada. En el último minuto. Despeje fallido. De la defensa del Bayern. Se perfila a su pierna buena. Y disparo cruzado. Inapelable de Haaland. Increíble gol. Aquí vemos el golpeo. Perfecto. Nada pudo hacer Neuer pese a su estirada. Increíble gol. Y aquí se acaba el partido. Increíble victoria del Dortmund. Increíble final de partido. Nos lo hemos pasado genial. Un partido que al principio el Bayern de Múnich salió bastante mejor posicionado. Con ocasiones muy claras. Pero a raíz de esa expulsión el Dortmund se fue animando. Y sobre todo en los últimos minutos tanto del partido como de la prórroga dominó. Tuvo ocasiones más claras. Aquí vemos que al final se igualó. Las ocasiones igualaron. Los goles esperados también. Un poquito más de posesión y de pases para el Bayern de Múnich. Bastantes faltas y 3 al Dortmund y 6 al Bayern. 2 fuera de juego a 1. La tarjeta roja fue la única del partido. Pero sí, datos muy igualados. La precisión de pase es 88 a 87. Muy igualado. Eso también es gracias a los sliders que tenemos los errores subidos a la CPU. Para que entre eso y la velocidad de pase no sea un desmadre de toques precisos y rápidos. Aquí vemos como se distribuye la posesión a lo largo de los 90 minutos y la prórroga. Como vemos hay bastantes vaivenes. Hay minutos que la posesión va totalmente hacia un lado o hacia otro. La variedad de tiros, como vemos, increíble variedad de la CPU. Disparos desde la frontal, de fuera del área, en el área pequeña algunos. Y también como vemos salen los tipos de tiro. Hay normales, de calidad, han habido bajo incluso, un disparo bajo, de volea. Mucha variedad, muy bien en este aspecto el juego. Aquí vemos los goles. La cantidad de pases, como han sido distribuidos, completados, interceptados. Todas las entradas en defensa. Muy, muy buen partido. Todo un gustazo cuando se junta cierto realismo con la emoción, ¿no? Del resultado y estos goles casuales en los últimos minutos. Como vemos, los dos mejores jugadores del Dortmund han sido Haaland. Sobre todo por ese último gol, ¿eh? Porque durante el partido estuvo un tanto irregular. Pero ese gol le da mucho valor. Ahora le sube mucho la puntuación. Y Guerreiro también, como estábamos comentando, ha hecho un partido inapelable. El primer gol ha sido suyo. Y luego, 86% de precisión de pases, nada mal. Muchos regates. 100% de porcentaje de regates con éxito. Ha estado muy participativo. Se ha unido mucho al ataque, ha ayudado en defensa. Ha estado muy bien. Así que nada. Estamos viendo un poquito los demás jugadores. Qué tal se han comportado, sus áreas de trabajo. Y en el Bayern de Múnich, mira, el hombre del partido curiosamente ha sido Müller. Ha marcado el único gol del Bayern de Múnich. Que ha sido en verdad el único intento. Por eso tiene 100% de precisión de tiro. Pero como vemos, su mapa de calor increíble. Se mueve prácticamente por todo el campo. Es un jugador de área a área. Ayuda en defensa, en la salida de balón. Se suma al ataque. Dispara, asiste. Un jugador muy completo. Que sí que es verdad que técnicamente no es muy vistoso. Pero el trabajo que hace es increíble. Y así lo ha valorado, ¿no? En FIFA. Un siete y medio. Mejor jugador del partido. Pese haber perdido. Pero ha trabajado muchísimo. Así que nada, chicos. Aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado el partido. Dadle un like. Si os ha gustado y queréis más, ponedlo en los comentarios. Y seguir subiendo partidos. Venga, un saludo. Hasta luego.